Hola, muy buenas a todos, ya estamos aquí en la 18ª etapa, última etapa, paseo triunfal por las calles de Entrefuel, Labrada y Madrid. Vamos a ponernos delante del encabezado, ojo, el más 4 de Wubbanar, ya hubiera podido tener este más 4 en la anterior etapa con Primo Roglic. Litón y Martín un más 3, Primo, bueno, Primo ya esto nos da igual un poco, Teunys en ese menos 3 no me gusta, pero bueno. Bueno, ya es una etapa tipo de transición, como si quisiéramos decir, va a nadar, a ver, a ver, no sé cuántas vueltas se van a dar al circuito, no sé exactamente. Vale, el viento no es fuerte, vale, vamos a hacer un repaso desde la primera etapa, empezamos en Irún y nos picó aquí en esta etapa, pensamos que Pinot podría ser el claro favorito a la victoria general, ya que nos picó 1-0-6 a Primo Roglic junto a Bo Van Aert. Tondo Molen perdía un poco más y Steven Kruisby ya perdía más de 1,5. Bauke Molen se situaba a segunda posición, Jacob Fusland y Peyo Bilbao. Aquí Geraint Thomas entraba un poquito más atrás que nosotros en esta etapa. Después llegamos a la etapa 2, etapa también con una pequeña subida, creo, si no recuerdo mal, la intentamos ahí liar un poco. Pero nada, entramos en un grupo de 8 con la victoria de Geraint Thomas. Y ponía a Tibo Pinot y a Bauke Molenma bastante bien. Siguiente etapa que llevaba a la Laguna Negra de Nuesa, un final bastante duro, y victoria fue para Bauke Molenma, y Primo Roglic entra en segundo, Dan Martín tercero y Steven Kruisby ahí en cuarta posición. No llegaban todavía las victorias, estamos ya por la cuarta etapa, no tenemos ninguna victoria, bueno, la cuarta etapa fue para Fernando Gaviria, un sprint, y aquí viene la primera derrota, por culpa de los jueces de carrera, que le dieron la victoria a Diego Blicis, y realmente la victoria fue para Werner, se ve perfectamente en el vídeo. Después viene ya la quinta, sexta etapa, ya en el Durmalet, etapa de montaña, etapa reina, y ganamos esa etapa, en segunda posición entró Bauke Molenma y tercero Geraint Thomas. Aquí ya postulábamos un posible duelo a tres, entre Thomas, Molenma y Roglic, ya que aquí veis que el quinto entró a casi tres minutos, no tenía ya prácticamente nada que hacer. Etapa 7, Primo Roglic quedó en quinta posición, y nos quitaron ahí un poco de tiempo, no me acuerdo por qué. Después esta etapa fue claramente para la fuga, aquí entramos nosotros un grupo más o menos todos igualitos, Primo Roglic, en Bookman, y Gitta, y un poco más lejos ya Dumoulen y Kruijswijk, que así todo, Kruijswijk y Dumoulen han hecho una muy buena vuelta a España. Después, etapa 9, Mike Teunissen lanzó al sprint a Wolf Van Aert, y realmente ganó Mike Teunissen porque Wolf Van Aert no pudo con él. Etapa nada también para nosotros, décima etapa, etapa al sprint, etapa para Wolf Van Aert, un décima etapa, etapa reina, el alto de la farrapona, victoria a Primo Roglic, le picamos 1.15 a Geraint Thomas, y recuperamos ese tiempo para meternos líderes. Y Kruijswijk entró tercero, y Morema ya 3-0-3. Después, décimo, décima etapa, victoria a Steven Kruijswijk, segundo a Geraint Thomas, con el mismo tiempo, respeto a Primo Roglic. Aquí ya va que Morema se desposturaba para la victoria general, traba 2-24, y ya nos centrábamos más entre Geraint Thomas y Primo Roglic. Décimo, tercera etapa, victoria para Primo Roglic en esta crono, individual, hicimos un muy buen final, el primer tramo no nos, a mí no me terminó de gustar, como lo hicimos. Después, etapa de sprint también, Wolf Van Aert ganó esta etapa, devolviendo al será al Diego Ulysses. Décimo, quinta etapa, victoria también al sprint para Wolf Van Aert, Kari V1 entro segundo, Ikte Unisen tercero y cuarto Roglic. Ojo, en este sprint. Décimo, sexta etapa, etapa que llegó a la fuga, 29 minutos, entró ya Wolf Van Aert, Primo Roglic, todos los favoritos, y Sepp Cash entró fuera de tiempo. Perdimos ahí una unidad muy importante de cara a la decimoséptima etapa, que sufrimos muchísimo, muchísimo, porque nos salió un menos 4 con Primo Roglic, aún así todo, Geraint Thomas tampoco estaría muy bien, porque no decidió atacar, ¿eh? Y, bueno, estamos ya a punto de entrar en el circuito de Madrid. Vamos a cerrar esta pestaña y, bueno, vamos a darle el gel, bueno, vamos a darle gel, ¿no?, a Geraint Thomas, que vaya a por el agüita. Y vamos a ver ya la entrada al circuito de Madrid, ¿vale? Nos vemos en un momento. Entrada al circuito de Madrid, sí, creo que es aquí mismo, sí, aquí se entra en el circuito, vamos a hacer el primer paso por línea de meta, aquí se reparten 4 puntos y 25 en meta, 29, que va a ser prácticamente imposible que nos lo puedan recortar. Entonces se los va a llevar prácticamente todos los mayots Primo Roglic, el de los jóvenes no, pero prácticamente el resto de mayots son para él. De hecho, creo que nosotros en la clasificación no tenemos ningún joven, si no recuerdo mal, efectivamente, no tenemos ningún corredor en la clasificación de los jóvenes. Vamos a cerrar esto, vamos a ver, para la primera vuelta de paseo en Madrid, aquí luciendo este mayot rojo. Han remodelado esta, esta, ¿cómo se dice?, la tapa esta la han hecho nueva. Me gustó bastante, han puesto más edificios, la gente, que este año, pues, no sé cuánta capacidad de gente dejarán entrar en Madrid, pero me imagino que será como en el Tour de Francia, que va a limitarse el acceso a la capital. Una lástima también este año la vuelta, porque transcurre toda por el norte, yo soy de la Comunidad Valenciana, me gustaría que tocara la zona de Valencia, hay puertos muy, muy buenos para poder hacer finales de etapa, pero este año no han metido Valencia, ni han tocado, creo que la Andalucía tampoco la han tocado. Se han quedado en la zona de arriba, me imagino que el año que viene bajarán también un poco hacia abajo. Vale, damos la primera vuelta y ya vamos a ver el final de etapa, porque va a ser así durante 50 kilómetros. Nos vemos en el final. Vale, 17 kilómetros a meta, vamos a intentar luchar por esta victoria de etapa. Vamos a intentarlo, vamos a ir a por ella. Y vamos a lanzarnos hoy con todo, con todo. Bob Van Aert tiene hoy todas las de ganar. Después va el Primo Roglic. Vamos a atacar hoy con todo, vamos a celebrar a lo grande la victoria de Primo Roglic aquí en la Vuelta a España. De hecho, creo que estoy grabando esto mientras se corre el Giro de Italia. Están creo que por la décima etapa, si no recuerdo mal, sí. Y Primo Roglic, si no recuerdo mal, creo que ha confirmado la asistencia a la Vuelta a España. Ya dijimos, ya se dijo que Tais Pogacar no iba a ir, Egan Bernal tampoco va a ir. Y la confirmación es esa, la de Jumbo va a contar con Primo Roglic. Y después el Ineos va a contar también con Froome y con Carapaz. No sé Froome cómo estará, porque ya dijimos que viene de una lesión, no está haciendo una temporada nada buena. Pero, no sé, nos puede sorprender en la Vuelta a España, como ya sabemos cuál es Chris Froome. Luis Le, campeón de España, ya se queda ahí cortado. Y George Bennett no consigue aquí abrir hueco. Están tirando el Emirates y el Kofidis. Kofidis, no sé, no, Viviani, no, sí, Viviani están tirando para Viviani. Gaviria está tirando el Emirates y el Loto Solares está tirando para Cali V1. Vamos a poner más ritmo, vamos a poner más, porque yo creo que este ritmo se aguanta bien. Ojo, ojo, Tim Wellens está haciendo un trabajo excepcional. Pero va a aventajarse de esto, yo creo que, más que el Loto, el Kofidis. Vamos a repartir geles a todo el mundo ya. Y cuando queden cuatro, pondremos a tirar a Tony Martin, ya de cara al llano final y esta entrada a Madrid. Vale, ponemos a tirar ya aquí al compañero Tony Martin. A 95, 95 que tire. Va a sprintar, va a soltar el sprint. The Unison va a lanzar a Wolf Van Aert. Aquí va a saltar Primo Rockley, va a saltar Tumdu Molen, va a saltar Chris Wee, va a saltar George Bennett. Y Wolf Van Aert va a saltar a 1,6. Ahora salta Wolf Van Aert. Uf, creo que hemos lanzado tarde, tarde. No, 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 Viviani. No, 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 que va, que va, que va. No, victoria clarísima de... Uy, 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 los brazos, uy, los brazos. Casi nos pasará a Filip. Levantando los brazos, cada de vivo han venido por la izquierda, ni nos hemos dado cuenta. Y claro, y aquí entra Primo Rockley, que ha estado en séptima posición. Celebrar este Maillot Rojo, esta victoria de la clasificación general. También nos hemos llevado a la montaña, nos lo hemos llevado realmente todo. Gaudú pierde tiempo en la última etapa. Peter Serri también. Si él lleva perdiendo toda la Vuelta a España. Hamilton, Hamilton se ha quedado... Esto es un poco raro, ¿eh? Y bueno, vamos a ver, entrar por meta. Ya lo decimos, victoria Wolf Van Aert. Vamos a ver un momento la repetición de cara a las cámaras de meta. Esta que está siguiendo Persen, ¿no? Vamos a ver la que capta imagen frontal. Vamos a ver, porque creo que hemos lanzado bien, muy bien. A ver, bien el sprint. Pero mirad a cara al V1 por la derecha de la pantalla. Por la izquierda de la carretera. Seguida Primo Rocklick. Creo que esta etapa, pues... Sabrá que la fotofinish. ¿Hemos ganado? Yo voy a ver la fotofinish. No hace falta que la ponga, ¿vale? Cada uno que quiera, si quiere parar la pantalla. Y vamos al pódium. Ya de esta vuelta a España. Victoria Wolf Van Aert. Entramos primeros en Madrid. Después, más corredores que hemos entrado delante. Ha entrado... Primo Rocklick ha entrado en séptima posición. Y Mike Tunisen ha entrado en novena posición. Elian Viviani ha entrado décimo. Más soñado porque está avanzando con Fidish también bastante bien el sprint. General para Primo Rocklick. Segundo, Geraint Thomas que ocupa la segunda plaza del podio. Bauke Mologma ocupa la tercera plaza. Y Chris Witt la cuarta. Tom Dumoulin queda octavo. Chris Witt quinto. Pino sexto. Gates séptimo. Fuchs la novena. Y Henry más décimo. Vamos a la clasificación de la montaña. Que se la va a llevar Primo Rocklick con 50 puntos. Seguido de Steven Krusew con 43. Termina el podio de esa reciclación de la montaña. Geraint Thomas con 38. Podríamos ver aquí que realmente Cosnefroa es corredor de fuga. Y ese ya que más puntos ha llevado. Porque Ulises, Yiguita, Fungslan, Mollema, Kilderman estaban metidos en la clasificación. La clasificación de los puntos la gana Primo Rocklick. Seguido de Wobbanaer. Que en esta última etapa ha conseguido adelantar a Geraint Thomas. Que ocupa la tercera plaza en la clasificación de los puntos. Steven Krusewicz v. Quinto. Pino sexto. Froome séptimo. Gates octavo. Kale V1. Muy atrás. Noveno. Y Maite Unis en décimo. No parece Viviani en esa clasificación. Y la clasificación de los jóvenes. Primero Enric Mas. Segundo Sergio Yiguita. A 2'41. Tercero Pavel Sivakov. A 20 minutos. También hay que decir que Sivakov estaba tirando para Froome y para Geraint Thomas. Así que tampoco estaba centrado en esta clasificación general de los jóvenes. Y nos llevamos también la victoria de la clasificación por equipos con el Jumbo Visma. Segundo entrado el Ineos Grenadiers. Tercero el Cuención Fairs. Cuarto Trek Segafredo. Quinto Movistar Team. Sexto CCC. Séptimo Bora Hangshor. Octavo Astana Pro Team. Noveno Grupa más France de G. Y décima posición para Bahrein más Claren. Vamos a ver los resultados finales. Bueno, por aquí poner Van Aertesen más rápido. Y efectivamente aquí tenemos la clasificación general. Ganamos la clasificación general a 4'34 de Geraint Thomas. Y a 7'16 del tercero Bauke Mormann. El top 10 se ha quedado a una distancia de 26'30. Mucho tiempo, vale. Mucho tiempo. Después ha habido abandonos. Jürgen Roelant abandonado. Sabu Gnabai. No sé cómo se pronuncia este nombre. También abandono. Gregor Mugelberg también abandonado. Y Enrico Gasparotto. Marco Marcato. Michael Schurman. Kudus. Sepp Kass. Y Fernando Barceló entró fuera del tiempo en esa etapa. Que se llevó la victoria a Immanuel Erbiti. Después los puntos han quedado primero Primo Roelant. Con 245 segundos. Wobbann Aert 202. Y tercero 290 ganó en Tomás. El top 10 ha quedado a 71. Ha conseguido solo 71 puntos. Muy pocos me parecen a mí, vale. La vuelta tiene que replantearse lo de los puntos. Porque no me parece correcto que se lleve un corredor de la general de esta clasificación. Que sí porque en los puertos de montaña dan puntos. Pero no. Me gustaría que fuera como en el tour o como en el giro. Después tenemos aquí la clasificación de la montaña con 50 puntos Primo Roelant. Cruz Bui 43. Así que en Tomás 38. El top 10 ha sido para Andrea Vendrame. Bueno, que ha conseguido 20 puntos a 30 del primero. De Primo Roelant. Enric Mas ha quedado primero de los jóvenes. Y bueno, segundo es el jugueta. Sivakov tercero. Llanar Kamna quinto. Kosnefro ha hecho un tan sexto posición. Yo pensaba que estaba más atrás. Y Nielsen Pauwels ha conseguido un tiempo de 44 minutos sacado de Enric Mas. Y la clasificación de los equipos ya hemos dicho que hemos quedado primeros. Y hemos sacado mucho tiempo a todos los equipos. Nada. Así queda la vuelta a España. Veremos ya la siguiente carrera. ¿Cuál hago? A lo mejor hago ya de cara. Porque voy a ver un montón de calendario. Pero si termina realmente la vuelta ya no se corre nada más. A lo mejor me da y grabo Lombardia. Para ir a Rubai al final no se hace. Me grabo Lombardia o algo. Y ya para la siguiente temporada pues a lo mejor empiezo con Dabra Mander. Chicos, esto ha sido la vuelta a España. Espero que os haya gustado. Y nos vemos ya en la siguiente carrera. Adiós.